Noroña se registrará el viernes por la candidatura presidencial de Morena. El aún diputado del Partido del Trabajo, PT, anunció que hoy se despedirá de la permanente en el Senado. Yo no tengo problema con el piso disparejo, señaló Fernández Noroña. Jorge González. El aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Gerardo Fernández Noroña, anunció que este viernes se registrará en la contienda del partido rumbo a 2024. De acuerdo con la invitación difundida por el diputado por el PT, se inscribirá oficialmente en el proceso interno de Morena este viernes en las oficinas de la presidencia del partido, ubicadas en la colonia Granada. Fernández Noroña anunció que hoy acudirá a la comisión permanente en el Senado para despedirse. En un breve mensaje en su cuenta de Twitter, dijo que irán desde el Pueblo Quieto a despedirse. Vamos desde Pueblo Quieto al arroba Senado mexicano a despedirme en la permanente. Fernández Noroña, arroba Fernández Norona, june 13, 2023. En entrevista para Milenio, publicada el 7 de febrero, Noroña sostuvo tener una ventaja en comparación de sus compañeros del movimiento que también buscan la candidatura presidencial. Él recorre los barrios y colonias mientras ellos siguen en los espacios copulares. Además, en los sondeos realizados en redes sociales dice estar bien posicionado. Noroña aseguró que, de ganar la presidencia del país, habría una profundización de la llamada Cuarta Transformación. Yo restablecería la Constitución de 1917 porque he estado pensando mucho en un Congreso constituyente que planteara proyectar a los derechos sociales del pueblo en el siglo XXI, pero parece que lo básico sería en esencia volver a esa Constitución, expuso. Con información de José Luis Medina LG